Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del insomnio. Insomnio sobre todo en el adulto mayor, personas de edad. Bueno, conforme transcurre el proceso del paso del tiempo, se alteran algunas funciones o sistemas corporales. El ritmo circadiano no es la excepción y presenta algunas modificaciones que hay que atender oportunamente. Esta palabra circadiano proviene del griego circa, que quiere decir alrededor o entorno a. y bueno, y días, ¿verdad? Circadiano, día. Bueno, 24 horas, ¿no? Podemos definirlo entonces como aquellos ritmos biológicos que duran un día, que duran 24 horas, que, pues para este caso que estamos platicando, se alteran. ¿Qué es lo que se altera? En este ritmo circadiano cuando, pues ya no está funcionando sincronizadamente. Bueno, pues la secreción hormonal, algunas hormonas que favorecen la obtención de un sueño reparador y tranquilo, como la melatonina. La temperatura corporal, que, pues uno tenga un sueño realmente muy confortable. Entonces se altera el ciclo también de sueño, vigilia. O sea, que en la noche podamos descansar sintiendo, pues esa necesidad, esa sensación de que es hora de ir a dormir. Y luego inmediatamente, pues, lograrlo, ¿no? Y en el día, pues estar despierto, no estar somnoliento, no estar con esa pesadez de que no aguanto el sueño. Tenemos que hacer que todo regrese a su sitio, a su lugar. Recupar el círculo circadiano, la rutina, el ritmo. Precisamente de que en el día uno esté despierto, esté de vigilia. Y en la noche dormidito, a gusto. Bueno, esto es lo que pierde la gente. En algunas ocasiones hay que volver a ponerle atención, porque si no la persona, pues, anda claramente con algunos síntomas que incluyen, pues, hasta el mal humor, ¿no? La falta de descanso. Por lo tanto, la persona se siente fatigada. No se siente bien descansado después de un sueño. Porque, pues, está a deshoras, decimos, ¿no? Entonces en el día anda con somnolencia puede ser peligroso, ¿no? Porque si está manejando algún vehículo de motor, alguna maquinaria, algo, pues, se puede accidentar. Igual la persona anda muy irritable. Incluso puede andar depresiva o ansiosa. Generalmente detona el trastorno de la ansiedad o el trastorno de la depresión cuando la persona, pues, ya lleva varios días que no decimos duerme bien. Está en la noche, pues, con los ojos abiertos, dando de vueltas en su recámara. Sí, no puede conciliar el sueño. También, pues, es entendible que su rendimiento diario, pues, disminuye. No ha descansado. No pone atención a lo que sucede. No se puede concentrar en sus tareas, en sus rutinas. No recuerda. Ya se trastocó su orden de cómo hacer sus cosas o en qué manera realizarlas. Puede haber, esto es lo peligroso, ¿no? Un aumento de errores. Puede haber accidentes. La persona está muy preocupada respecto a por qué no puede conciliar el sueño. Puede durar un buen tiempo, ¿no? Decimos que se cronifica cuando ya van más de seis meses, imagínese, de que la persona no puede dormir. Va sufriendo algunas etapas que las clasifican como, pues, agudas, subagudas y demás. Bueno, entonces, el insomnio en adultos mayores, pues, tiene una alta frecuencia y realmente se le da poca atención. Pero revista importancia, ¿no? Porque sí hay que dormir. Si no, ¿cómo recuperamos, cómo reestructuramos nuestras células? ¿Cómo las hacemos más frescas, no? Más ágiles. Más serviciales. Pues no, no es posible. Pues la persona se va desgastando. ¿Se avejenta pronto? Pues sí. Se le viene más rápido. Pues el maltrato físico, su apariencia se ve pues acabada, sencillamente. Bueno, pues puede ser porque la persona tenga algún problema emocional. Puede tener algún otro padecimiento, por eso hay que atenderlo como si fuera un síntoma para indagar qué es lo que le está sucediendo. Porque puede ser otra cosa, ¿no? Que no lo deja dormir. Por ejemplo, cuando se pagan muchas veces en la noche a orinar. Pero varias, ¿no? Cuatro o cinco veces porque pues la vejiga no está bien tiene algún enfriamiento, tiene alguna infección, tiene alguna inflamación, su próstata de la persona, pues eso le hace que se levante muchas veces. Quizá pues cuando se le pregunta o ella misma refiera qué es lo que le está sucediendo para que nos sirva de guía, ¿no? Para que nos sirva para valorar cuál es la situación. Entonces el insomnio es una de las alteraciones más frecuentes del sueño. Puede haber algunas manifestaciones que también hay que analizar. Por ejemplo, se despierta temprano, lo que se llama un despertar precoz. Su sueño no es reparador. Baja calidad, ¿no? Puede ser que haya un entorno favorable porque a veces también hay que ver. Si no está durmiendo junto a una ventana, junto a un lugar donde haya mucho ruido, junto a, no sé, una máquina que haga ruido en la noche, como un refrigerador, por ejemplo, motor. Ese ruidito, ¿no? Despierta a la gente con el sueño muy sensible. Cualquier cosa. Pero si a pesar de que hace cuidado en esos detalles, tiene una baja calidad de sueño, quiere decir que habrá que indagarle un poco más. Esto impacta, ¿no? Este tipo de manifestaciones de que no duerme bien. Hay un impacto significativo sobre el desempeño diurno, ¿no? O sea, durante el día. Y hay que estar conscientes, ¿no? De que hay que resolverlo. Necesita alguna ayuda la persona. Necesita alguna suplementación. Sí, son varias las causas. Puede ser efecto secundario de fármacos. A veces no se da uno cuenta. Los fármacos, pues, en su gran mayoría tienen efectos secundarios. Y uno de los efectos secundarios más comunes para los fármacos que consuma la persona de edad, pues, la alteración del sueño. Ya dijimos, puede ser otro, otra patología subyacente, sea otro padecimiento. Las condiciones ambientales, que ahí, pues, entera mucho frío. Que ventila mucho, ¿no? Que haya mucho aire. Que haya mucha humedad. Pues, también, ¿no? Eso lo pasamos por alto algunas veces, porque no estamos ahí. O no visitamos a la persona de edad, pero... Pues, hay que ver si tiene suficientes cobijas o frazadas para ver si se está abrigando bien. Porque, sí, eso es mucha la gente que padece de adultos mayores de, digamos, de más de 65 años. Son varios porcentajes que sí nos alarman, ¿no? Por ejemplo, en México, ¿no? Para tener cifras frescas. Se han reportado cifras del 36%. De este 36%, que es un gran número, ¿no? Dos millones. 42%, o sea, casi la mitad de ellos, pues, presentó dificultades para mantener el sueño. O sea, así constante. Como decimos, de un hilo, ¿no? Se le va interrumpiendo por diferentes causas o circunstancias que hay que atender. Ahora, de ese porcentaje que vivimos, que es del 36% en toda la población, el 28% de ese 36% tiene dificultad para conciliarlo. O sea, no logra pescar el sueño, decimos. Sencillamente se la pasa, pues, despierto, inquieto, alterado, desesperado, todo eso. Entonces, pues, habrá que fijarse, ¿no? Para poder apoyar, para poder ayudar a la persona. O si es lo mismo, bueno, pues, estamos aquí haciendo una revisión de las circunstancias. Cuando uno padece insomnio, para resolverlas con plantas. Las plantas son excelentes para que uno tenga esa mejora de su sistema nervioso. Que a veces esa alteración es la que nos mantiene despiertos al estar piensa y piensa, porque no nos relajamos, no nos tranquilizamos. Estamos demasiado debilitados. Los nervios están desgastados. La persona no concilia el sueño con facilidad. Y, bueno, hay que tomar en consideración que es mucho porcentaje. Es más prevalente en mujeres que en los hombres. Entonces, pues, hay que volver a analizar los factores de riesgo continuamente, ¿no? Ya mencionamos que la polifaronacia, o sea, tener muchos fármacos en el buro, sin conocer los efectos secundarios, que muchas veces incluye que la persona, pues, tiene alteraciones del sueño, hace que uno no considere el cambio de prescripción o suprimir ya esos medicamentos, que generalmente ya los guardamos de colección, lo cual no debe de hacerse. Porque cada vez que uno se enferma tiene que ir por otra prescripción. No podemos guardar las prescripciones ni en los fármacos, porque es una economía mal entendida. Cosa muy propia a las personas de edad. De confundir mucho que el fármaco no es empleo delicado, sin embargo, sí lo es. Tal y como dice el médico, lo que sobró después de que uno ya se encuentra bien, no hay que guardarlo. Es mejor donarlo, darlo a alguien que lo necesite o... Buscar una salida que no esté ahí, porque le da tentación a la gente de edad, volverlo a tomar. Se induce, ¿no? Tan solo de ver el fármaco. Ah, este fármaco era cuando yo tenía tos. Y empieza a inducirse solo y empieza a toser. Ah, lo ocupo de una vez, aprovechando. Esto está mal entendido para la opinión de muchos expertos. El tendrá ahí el fármaco es lo que lo induce a utilizarlo. Bueno, hay prevalencia en las mujeres en los años posmenopáusicos. De que no duermen bien. Hay factores ambientales, pues vamos a analizarlos, porque son varios y no les hacemos caso, pues... Cuidado con eso, porque pueden ser los ruidos, ¿no? La exposición a la luz durante la noche. Si hay luz, suprime la melatonina, que es la hormona que favorece la captación del sueño. Aumenta la vigilancia nocturna o la vigilia, que le decimos. Entonces, también hay que ver si no hay mucha luz. Ahora, también, pues, son cambios de la vida que también tenemos que superar. El modo de vida que, pues, ya cambió. Nos cae de golpe, ¿no? Son cambios. Los cambios siempre causan dolor, ¿no? Inquietud. Son mejores, ¿eh? Claro que sí, porque ya los pensamos, ya los decidimos. Y ese cambio lo vemos que se avecina. A veces lo esperamos con ansiedad, como, por ejemplo, la jubilación. Mucha gente, pues, está siempre haciendo un esfuerzo para que en sus años venideros disfrute de mayor confort, una economía más asegurada. Pero cuando llega el cambio, pues, le cae de peso porque, pues, se aleja de las amistades, de la actividad laboral que le agradaba o que se acostumbró a ella y, pues, se siente aislado, ¿no? Relegado. Ya, pues, no está en el entorno al cual ya era su hábito. Entonces, pues, siente feo, ¿no? Tiene problemas emocionales que se desatan por esta circunstancia o bien hay algún divorcio, alguna viudez o tiene que pasar a una ocupación de bajo nivel porque la edad no le permite obtener las mismas ventajas, ¿no? Que gozó anteriormente y, pues, eso también puede ser una circunstancia que lo tenga preocupado o a desagusto o con resentimiento. Bueno, esto hay que trabajarlo cada quien, ¿no? Pero en lo que se refiere a los nervios que están desgastados, a la persona que está disminuida, que se enferma constantemente y que hay que elevar su sistema inmune, pues, aquí las plantas son extraordinarias. Son muy buenas, ¿eh? En verdad. Porque aparte hay que recordar siempre de que las plantas van a tener algunos activos, algunas vitaminas, algunos minerales, substancias que el cuerpo de por sí necesita y no produce todas. O las produce a partir de esos materiales, de esas sustancias que tienen las plantas. Cuando las consume, pues, ya puede ingerir las que vienen ahí en el paquete nutritivo de las plantas o bien a partir de ahí el cuerpo metaboliza o fabrica algunas que está requiriendo. Entonces, también la alimentación, sí, de inmediato hay que corregirla. Hay que buscar que sea lo más natural posible, alejarnos de los alimentos industrializados o chatarra y ya, ¿verdad? Empieza el mismo organismo a renovar sus estructuras desgastadas como son los nervios. La persona, entonces, puede recuperarse prontamente, pero sí la ayuda de las plantas que tienen esa cantidad de metabolitos secundarios que requiere el cuerpo de inmediato, pues, no las consumimos diariamente, ¿no? Es lo que llamamos plantas medicinales. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de el porqué las personas de edad de pronto pierden el sueño reparador, ¿no? ¿Qué se le llama? Porque realmente eso ocurre, ¿no? Que esa mecánica biológica extraordinaria de nuestro organismo de reparar células dañadas o sustituirlas. O sea, lo que se hace durante el sueño, pero si la persona no concilia el sueño, pues, entonces, ¿cómo? O sea, la paz activa. porque sí, cuando uno duerme pues está inquieta, se voltea de un lado por otro, se levanta, se acuesta, camina, busca hacer algo, pero a qué horas duerme, se altera su sueño bastante y es ahí cuando requerimos nosotros pues esa recuperación para que la persona pues ya se renueve, ¿no? De lo contrario, pues sigue el desgaste tremendamente. Bueno, pues lo que buscamos son plantas que tengan acciones muy positivas, sobre todo en una actuación excelente en lo que se refiere a los nervios. Una planta que tradicionalmente hemos utilizado para que la persona se recupere, digamos, una convalescencia sea más pronta, ¿verdad? Se recupere de una enfermedad en el menor tiempo posible, ¿no? Porque pues el cuerpo tiene esa facilidad de que a veces nos cura sin que nos demos cuenta porque actúa con prontitud, nos defiende, ¿no? El sistema inmune pues se encarga de que esos microorganismos o esos gérmenes que no vemos bueno, los detecta en nuestro sistema inmune que es un conjunto ¿verdad? de órganos y funciones que detectan y eliminan incluso hasta células cancerosas. Agentes invasores o sea, gérmenes que están al acecho que están buscando la oportunidad de vernos debilitados o de ver una entrada libre como una puede ser, ¿no? una herida una cortada y pues penetra y ahí está que si el sistema inmune no lo ataja antes de que cumpla su cometido que es el de una infección pues ya estamos enfermos, ¿no? pero muchas de las veces muchas muchísimas y nos damos cuenta y ya nos defendió bueno, una planta que estimula el sistema inmune el sistema nervioso y otras funciones y órganos más pues es la aceitilla una planta sencilla, ¿eh? de gran poder muy abundante en nuestro país además es nutritiva, ¿no? porque la gente que no duerme bien se va debilitando se va agotando claro, algunos se enflaquecen algunos por la misma ansiedad tienen una gordura bofa decimos sin consistencia ¿no? pura grasa o se tiene trastornos alimentarios por lo mismo, ¿no? entran estados de depresión y de ansiedad bueno, sencilla la planta pero de mucho poder incluso decíamos poder nutritivo porque pues tiene una pequeña florecita que aparentemente carece de importancia un ligero parecido a la hoja de manzanilla a la flor a la flor pero no el aroma que tiene la manzanilla es diferente porque tiene otro tipo de características otro tipo de activos también néctar para las abejitas producen pues decimos que es muy nutritiva si las plantas que son meliferas lo lo se detecta ¿no? que las abejitas se posan en su flor y están pecoreando llevando el néctar a sus colmenas a sus panales esta planta es igual pero miren el poder que tiene realmente es sorprendente porque se utiliza como antidepresiva para la presión arterial elevada es un tónico nervioso excepcional tonifica el cerebro también se emplea bastante para terapias en las afecciones nerviosas tales como la histeria ¿no? la neurastenia ¿sí? decimos estas neuras cuando vemos que la persona es muy explosiva muy enojona muy alterada muy nerviosa muy inquieta para depresión nerviosa mucha tristeza mucha inseguridad la misma persona se siente con ataques de pánico ¿no? se quiere encerrar no quiere salir no quiere ver a nadie tapa sus ventanas para que no entre la luz porque le duele la cabeza le da migraña bueno hay gente que está en un estado así cursando una crisis severa y ya ni se baña por días bueno quizás el caso de nosotros nada más es de que bueno no podemos dormir estamos muy inquietos y tenemos que continuar con nuestras actividades vamos empeorando llevan meses a veces pues hay que tomar esta planta que hacer un tratamiento bueno ¿no? se puede adormir se puede recuperar porque pues es multifactorial ya vemos que incluso tenemos que utilizar nuestra formulación algunas plantas antídotas cuando ya hemos consumido algunos medicamentos que tienen dentro de sus secuelas o dentro de sus consecuencias secundarias es pues alterar el ritmo del sueño entonces hay que recuperarse hay que eliminar todo ese material químico que con su presencia sigue alterando nuestro sueño también puede ser que la persona tenga un problema renal y se esté levantando en la noche cada ratito porque la urgencia o necesidad de acudir al sanitario hace que pues se tenga que levantar molesto cada ratito y no duerme entonces también esta planta es un tónico renal excepcional excepcional muy bueno tiene tantas facultades que uno a veces queda asombrado de que en una sola planta pues se combinen tantas acciones terapéuticas por ejemplo es tranquilizante ¿no? gente que se altera pues sí le tiemblan sus manitas ¿no? la vemos cuando toma un vaso una cuchara y vemos como que está temblando ¿no? no está tranquila no pone atención se distrae con facilidad es atrapada por sus pensamientos laberínticos que le decimos usen esta planta es buena también para la gente que tiene hidropecía que tiene líquidos estancados nos da muy buen resultado vamos a escuchar a Jorge Iván que tiene comentarios interesantes adelante bienvenido te escuchamos muchas gracias maestro efectivamente la aceitilla es una planta muy bondadosa es una planta que posee múltiples propiedades una planta con muchísimos nutrientes y que bueno efectivamente está indicada en el tratamiento de diversas afecciones nerviosas es una excelente solución para atender cuestiones que tienen que ver con el insomnio también bueno pues encontramos que puede ser de gran utilidad para atender los estados de cansancio intelectual particularmente en aquellas personas que realizan mucha actividad intelectual que se someten a mucho trabajo a mucho estudio para ellos esta planta es ideal porque posee múltiples nutrientes que son de gran utilidad para ejercer un correcto funcionamiento en su sistema nervioso central particularmente dentro de sus funciones cognitivas todos estos nutrientes que posee la planta enriquecen y fortalecen las estructuras neuronales del sistema nervioso permitiéndole con ello mejorar funciones que tienen que ver con la concentración funciones que tienen que ver también con la retención de la información y por supuesto también ejercen un efecto relajante en el sistema nervioso por lo cual también puede ser una planta indicada para el tratamiento de aquellas personas que se someten a mucho estrés en este caso bueno pues hay que mencionar que también la aceitilla tiene propiedades tiene la capacidad para disminuir las concentraciones de colesterol o triglicéridos en el torrente sanguíneo en el caso particular la aceitilla tiene muchos estudios científicos en los cuales se ha encontrado que posee compuestos como son los fitoesteroles posee muchos ácidos orgánicos posee también aceites esenciales todas estas sustancias tienen la capacidad de reducir los niveles de colesterol y de triglicéridos en la sangre además de esto la aceitilla tiene la capacidad de incrementar las lipoproteínas de alta densidad es decir lo que se conoce a lo que se le llama como colesterol bueno entonces bueno pues encontramos que como consecuencia de ello la aceitilla bueno pues tiene cualidades que nos permiten disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares por la obstrucción de las arterias por lo cual bueno pues encontramos un recurso muy importante no sólo para fortalecer y eficientar las funciones del sistema nervioso sino que también es un excelente recurso para fortalecer y mejorar las funciones cardiovasculares hay que mencionar que bueno pues a la aceitilla también se le reconocen propiedades antifúngicas esto que quiere decir que bueno pues la planta tiene la capacidad para atender aquellas enfermedades que se relacionan directamente con la presencia de hongos con la presencia de levaduras o con la presencia de esporos en diferentes tejidos del cuerpo particularmente bueno pues la podemos emplear en el tratamiento de la candidiasis en este caso bueno pues nos referimos a una infección fúngica que es ocasionada por el hongo cándida este generalmente suele presentarse en la piel o con mayor frecuencia suele presentarse en las membranas mucosas generalmente hay un trastorno que es muy común en las mujeres que es la vulvovaginitis candidiásica en este caso bueno pues la infección fúngica se presenta en la vagina se presenta en los tejidos de apertura de la vagina y genera muchas molestias genera muchas complicaciones hay una irritación constante hay mucha inflamación se llega a producir dolor hay un flujo vaginal constante que bueno pues generalmente es acompañado de un mal aroma como consecuencia de la infección que se está desarrollando en el área vaginal en el caso particular bueno pues vamos a encontrar que la aceitilla tiene la capacidad para inhibir este tipo de infección porque tiene el efecto antifúngico quiere decir que puede combatir la presencia del hongo que está causando este tipo de infección aquí es recomendable bueno pues que se ingiera la infusión de la aceitilla pero también en este caso particular se recomienda que se realicen baños de asiento con la misma infusión y bueno pues se tendrá un resultado muy óptimo también bueno pues se trata de una planta que ejerce un efecto antibacteriano tiene una acción también antiséptica lo que quiere decir que la podemos emplear en el tratamiento de diversos trastornos de tipo infeccioso que en este caso son producidos por bacterias es una planta que al ejercer también un efecto diurético tiene una respuesta muy importante en el tratamiento de las infecciones que se producen en las vías urinarias nos permite estar limpiando continuamente las vías urinarias y bueno pues debido al efecto antiséptico y antibacteriano nos permite erradicar todas aquellas bacterias todos aquellos microorganismos que recurrentemente suelen hospedarse en las vías urinarias y ocasionar muchas complicaciones en la misma al mencionar también que es una planta que ejerce un efecto diurético hay que recordar que este efecto es muy importante porque va a ayudar a nuestro cuerpo a eliminar el líquido y a eliminar la sal sobrante lo vamos a utilizar por ejemplo ya mencionaba el maestro para bajar la presión arterial por el efecto diurético que esta planta presenta la pueden emplear también en el tratamiento de los edemas es decir en aquel líquido extra que se acumula en los tejidos tisulares del organismo esa es la importancia del efecto diurético de la planta y bueno pues también hay que mencionar que la aceitilla tiene la capacidad de actuar como un hepatoprotector nos ayuda a mejorar las funciones hepáticas nos ayuda a depurar el hígado de todas aquellas sustancias que llegan a acumularse en el mismo asociadas principalmente a medicamentos asociadas a alcohol asociadas a tabaco entonces la aceitilla permite purificar el hígado y mejorar que ejerza sus funciones también bueno pues puede ser utilizada por pacientes diabéticos porque tiene resultados tiene actividad hipoglucemiante que nos permite disminuir el exceso de glucosa en sangre y a su vez bueno pues mejorar la función hepática la función renal en este tipo de pacientes maestro bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar los números telefónicos para que ya usted pueda llamarlos ya márquenos para que heredemos sus fórmulas las hacemos con gusto encantados de poder servirles un favor nada más proporcionen un correo a donde vamos a enviar su fórmula para que lo hagamos con mayor facilidad con mayor prontitud ahora bien la fórmula que elaboramos fórmula del día la colocamos en nuestro nuestra página para que ahí usted disponga de ella usted pueda reenviar o usted pueda adquirir su fórmula comprarla directamente en la tienda en línea para que no salga de su casa directamente le llega hasta las puertas de su hogar en tiempo breve bien nuestra página para que usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx puede usted comunicarse con la plataforma de twitter arroba la voz y un bajo del ángel o bien la de facebook el ángel de tu salud en México bien aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores tienda autorizada en Chalco Chalco Estado de México avenida Cuauhtemoc 36 poniente zona centro entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco de Díaz Covarrubias Estado de México el teléfono es 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienen circunvalación Ciudad de México en la Merced avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala a una cuadra del Mercado de los Dulces anotamos el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 Tienda autorizada en Huipurco Ciudad de México Calzada de Tlalpa número 4450 local de Calzada de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Vipsi a cuadra y media de la estación del tren ligero estación Huipurco las tensiones de lunes a sábado y el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 no se lo olviden huipurco también en Culhuacán tienda autorizada en la avenida Tlalpa 3632 interior A103 polo de Culhuacán repito avenida Tlalpa 3632 interior A103 polo de Culhuacán justo saliendo del metro estación Culhuacán esto es en la delegación Ixtapalapa la tensión es de lunes a sábado y el teléfono anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 tienda autorizada del centro cultural Telmex ciudad de México avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 colonia Roma planta baja delegación Cuauhtémoc entre Puebla y Guaymas centro cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc anotamos el teléfono para más informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 centro de asesoría en Volaria en Ecatepec Estado de México avenida Adolfo López Mateos número 8 letra C colonia San Cristóbal centro avenida Adolfo López Mateos número 8 letra C colonia San Cristóbal centro entre avenida Morelos y avenida Insurgentes a un costado del palacio municipal de Ecatepec frente al kiosco junto a una óptica el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 centro de asesoría en Puente de Alvarado Ciudad de México avenida Puente de Alvarado número 42 segundo piso despacho 204 colonia Tabacadera justo a un costado del museo de San Carlos a tres calles dos o tres calles de Método y de Argumento Revolución anotamos el teléfono para más informes 55 57 0309 43 55 57 0309 43 y como siempre la línea de ayuda del volario para que usted llame cuando necesite una fórmula cuando puede salir de casa bueno ahí está el teléfono para que pida su fórmula vía telefónica y también puede hacer su compra de su fórmula marque usted el 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado vamos al corte y regreso con la fórmula bien nuestra fórmula general nuestra fórmula del día bueno es para el insomnio en el adulto mayor principalmente aunque lo pueden tomar personas de todas las edades porque igual funciona muy bien pues las personas que tienen insomnio experimentan dificultad para conciliar el sueño en la noche o se despiertan durante la noche o se despiertan muy temprano ya no pueden dormir después no se sienten bien descansadas no se sienten que en verdad hayan descansado porque pues amanecen así hasta con somnolencia se vuelven irritables pueden volverse depresivos o ansiosos tienen dificultad para prestar atención para concentrarse en las tareas o recordar aumentan los errores o los accidentes cuidado con eso tienen preocupaciones constantes respecto a su sueño sí pues hay inquietud bueno vamos a elaborar nuestra fórmula a ver empezamos con las plantas anotamos utilizamos anís de monte salsa parrilla negra muicle tila de bolita sésamo aceitilla nuevamente anís de monte salsa parrilla negra muicle tila de bolita sésamo sésamo aceitilla mezclamos las plantas juntas por portes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento ahora suplementos hierba de ámbar aceite de semilla de calabaza sábila sábila chitosan nuevamente hierba de ámbar aceite de semilla de calabaza sábila chitosan una de cada una se toman antes de cada alimento y nuestro producto adicional para la gente que quiera atenderse a estos padecimientos o bien quiere elevar su sistema inmune quiere protegerse contra alguna infección pues que ande ahí de aventura que ande propagándose como pandemia bueno pues fortalecer el sistema inmune sería con el elixir de raíz de diente de león raíz de diente de león bueno trae un vasito dosificador se toma en la mañana un vasito dosificador otro bueno en la levantarse sería y antes de acostarse a levantarse y antes de acostarse un vasito dosificador en cada ocasión esto le va a nuestro sistema inmune pues nos protege hace reforzamientos para no estar fragilizado y bueno los que tienen insomnio también es beneficia ahora no es para tomarse el elixir no necesita tener insomnio no nada más con que tenga la intención de fortalecer de anticiparse a un padecimiento bueno esa es la fórmula completa bueno vamos a dar asesoría hermulario a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo buenos días este doctor si mire hablo de parte de la señora isabel rodríguez peña ella es mi hermana ella ya no puede salir ahorita porque le acaban de detectar covid este mire ella ya no puede no puede caminar este le duele su cuerpo y se siente mareada la tienen que cargar para ir al baño y para bañarte pues te agita mucho los doctores ahorita le dijeron que ya no le pueden dar vitamina lo que quieren es entubarla ella es diabética desde hace 23 años diabética también si tiene desprendimiento de retina del ojo izquierdo si el ojo derecho está operado ya ve poquito si se estreñe mucho le duelen ya los riñones también ya los tiene dañados tienen la presión baja y la azúcar la tiene muy alta y la tos la tiene seca desde hace 10 años tiene dolor de oídos le dicen los doctores que es por tanto medicamento y tiene el cuerpo ya entumido pero ahorita lo que nos preocupa es que la quieren entubar pues y le hicieron radiografía del pulmón y salió dice que ya que está muy este sucio y tiene las plaquetas bajas comprendo que más si este es todo lo que tiene bueno te voy a dar entonces el tratamiento para ella hagamos si por supuesto que te lo doy excelente tratamiento que lleva a lo siguiente vamos anotando y si no alcanzas a anotar ahorita te repiten que cosa es utilizamos para este caso lengua de ciervo gorongoro oreja de ratón quina roja capitaneja guapilla si nuevamente lengua de ciervo hervo gorongoro oreja de ratón quina roja capitaneja anaranjada guapilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor retomantes de cada alimento vamos a hacer los suplementos con cápsula verdad cápsula de suplemento vamos anotando entonces que vamos a ocupar necesitamos necesitamos vamos anotando lecitina de soya sería la primera ácido oleico con vitamina B12 vamos a utilizar también coenzima Q10 necesitamos una más romasa con vitamina B9 ahora si tenemos toda la formulación vamos a mencionarla otra vez lecitina de soya ácido oleico con vitamina B12 coenzima Q10 romasa con vitamina B9 una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento bueno vamos a buscar un elixir que estamos sugiriendo para este tipo de situaciones es el de artemisinina elixir artemisinina que lleva artemisano bueno artemisinina cuya clave es la 1822 un elixir se toma en la mañana para despertarse una copita bueno vasito dosificador bien continuamos vamos a escuchar a Jorge Iván que tiene comentarios interesantes adelante bienvenido te escuchamos así es es correcto hay que tomar el elixir un vasito dosificador por las mañanas en ayunas y un vasito dosificador por las noches antes de acostarse preferentemente antes de la cena esa sería la fórmula correcta y completa para usted y bien bueno pues estábamos platicando acerca de una planta muy interesante que es la aceitilla que mencionábamos que bueno pues tiene efectos muy positivos en el tratamiento de diversas afecciones de tipo nervioso ya se mencionaba se recomienda mucho para el tratamiento del estrés se recomienda mucho para el tratamiento del insomnio maestro bueno pues atendemos a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? hola ¿con quién hablo? sí bueno ¿con quién hablo? mi nombre es Diana de Serra bueno te atiendo con gusto dime ¿en qué te ayudo? mire en primer lugar tengo insuficiencia renal sí siempre tengo infecciones de riñón sí y respiratorias ahorita estoy saliendo de una infección muy fuerte creo que no creo era el virus el virus este que anda ahorita traigo mucha pero esto es cada año cada año cada año que me dan y se quedan fuertes casi casi a la neumonía todo me todo me hace daño todo me enferma de mi vida respiratoria y pues esto me tumba me tumban esas infecciones toda la vida he tenido silvilaciones en mi en mi pecho exceso de flema no puedo ni reír porque si hay ahí el flemerío sí no te preocupes y este traigo una infección casi desde mis 25 años he sufrido infecciones vaginales bueno vamos a tener que atender tus riñones entonces te hago uno para que te fortalezca los riñones respiratorios con mucho gusto para que nos alcance el tiempo si quieres te hago tu fórmula ya mira lleva lo siguiente ya te entendí bastante entonces utilizamos lo siguiente anotamos la fórmula utilizamos tenáhuatl utilizamos arandó vamos a utilizar endivia bálsamo del Perú hierba de la gracia abedul blanco fuete náhuatl arandó endivia bálsamo del Perú hierba de la gracia abedul blanco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de sabor se toma como agua de uso ahora suplementos glaco con damiana arándano azul linaza con naranja y también vamos a utilizar albajaque por lo siguiente glaco con damiana arándano azul linaza con naranja albajaque de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con una frase de William Cooper dijo así el dolor es el mismo una medicina hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo un saludo y y y y y y y Gracias por ver el video.